Zapateles, zapateles Muchas gracias, muchas gracias Es un gran placer siempre, siempre, siempre Estaba aquí con todos sus pibes Buenas y una mascarilla chulata Muchas gracias Y si es que dejen para que me la lleven Si es que dejen para que me la lleven Hasta Alabama ¿Quién quién 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 quién? La contratación es a 706 706 483 0078 Compaboa Cuéntale la historia De esa famosa persona Compadre ¡Solo, solo, 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 solo! Cuéntale la historia De una famosa persona Todos se conocen con el apodo de Chona Todos se conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario a los baile si se compró una botella Diario a los baile si se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor de la Chona Para la quebrarita Y la Chona se mueve Arriba que le toquen Y las de todos Cuéntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Los mejores de la Chona para la que ahora lista Y la Chona se mueve, más rico que le toque Es hora de todo, es capicarlo en su trama Y la llama se mueve Y una gente le grita Lo mejor de la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo No me apetece un truco No me apetece un truco No me apetece un truco No me apetece un truco